Hola que tal gente de YouTube, les doy una nueva serie gente Esta nueva serie se llama Un Tier Maker, yo supongo que todos conocen los Tier Makers gente Y la pienso hacer de Un Tier Maker Para empezar la serie de este Team of the Week De como llevarlo a los jugadores desde inutilizables Malos, usables, bueno y meta Si les gusta este tipo de videos gente Esta serie me gustaría que apoyaran el video Gente y aparte me dijeran si les gustaría que le trajera Cosas parecidas cuando sacan equipos Como los metamorfos y tal Mi opinión de las cartas un poco gente También como todos los Que están saliendo, que los pusiera también en una tabla Así en un video gente aparte O más equipos, no sé, más temáticas para hacer Este tipo de cosas gente, si les interesa Esto y les gusta, me gustaría que apoyaran el video Gente y que me dijeran Que otro tipo de jugadores traerles gente Y pues bueno gente, vamos a comenzar, este es el Team of the Week Número 27, les voy a dejar también El Tier Maker en la descripción gente Para que ustedes lo hagan Me lo pueden mandar por Twitter, que en mi Twitter está en mi descripción gente Y por ahí me dicen que ustedes Quieren su opinión, que ver si parecen estos jugadores y como los expondrían A ustedes gente, y también Este, decir que también está mi Twitch en la descripción Para que vayan a seguirme, ahí hoy vamos a abrir recompensa En directo gente, y a partir de mañana Vamos a jugar Food Champions gente Con un equipo temático, que es lo que hacemos cada semana Y pues bueno gente, vamos a comenzar Empezamos con este César Spiricueta César Spiricueta no entra inutilizable Porque a pesar de que tiene un ritmo fatal Tiene buenas tardes defensivas Así que si lo dejas amarradito atrás como central Puede ser un lateral premier Que entre mal o simplemente Yo creo que amarrando atrás con esa defensa Aunque es súper bajito Está Bordán Cotocándolo inutilizable, pero bueno Entramos en malo Vamos con este Boyata Que me parece que es usable Porque tiene buen ritmo Aunque yo sé que están mucho los Tots y tal Pero este Boyata Tiene un ritmo aceptable Buena defensa Y buen físico Así que puede ser Bueno defensa para ser central Está ahí Puede ser usable Simplemente para un equipo barato Obviamente yo los evalúo Según la carta que es Obviamente a esta no la voy a evaluar Igual que si fuera un Tots O un Tots sería más crítico O sea tal vez un Tots Que tenga estas Tots Diría que es inusable Pero es porque tenemos que tener cuenta Lo que estamos pagando por estas cartas Y los Team of the Week pues Yo entiendo que no están tan buenos No están tan chitados como los otros Para el único rango que sí los voy a evaluar Y los voy a criticar Igual que a todas las cartas Igual es para meta Porque aquí sí Hay que ser imparciales en este Luego tenemos a Benzema Benzema dentro de acá Es bueno Yo probé el de 90 Y me gustó Ahorita posiblemente No rinda igual Como que su Tots Porque le falta ritmo Pero yo creo que De un delantero Matón un poco Si lo sabes usar Porque no es muy ágil Puede venir bien Yo creo que entra Bueno es un matón Aparte tiene 4-4 Shieldwell para mí Igual es malo Este bueno Tiene un poquito más de ritmo Que sea Y la estatura Está más aceptable Que la de las pelicuetas Así que para mí Entra en malo Poco más que decir De Bruin Este de Bruin Entra entre bueno Y meta Es que le falta defensa Para ser medio centro Pero vamos a ponerlo Meta Porque en una En un diamante En una 4-1-2-1-2 O 4-3-1-2 Lo veo muy bien de MS La verdad que Estas son muy buenas Es muy parecido O sea Tiene ya 96 de media Es muy parecido A cualquiera de sus otras cartas El Tots o el Toti Nada más la diferencia Pues es un poco el ritmo Y la defensa Sobre todo Por igual Si es una carta bestial gente Así que esta Yo si la veo ya Un poco entrando a meta Haaland Para mí se queda convencer más Simplemente buenos Haaland le falta Porque tiene tiro brutal Ritmo brutal Buen pase Buen dribbling Buen físico Pero para mí Un jugador que tiene 4 Que tiene 3 de skills Y creo que tiene este 2 de Pimaro 3 de Pimaro No puede entrar en meta Inks Inks es usable Porque tiene buen ritmo Buen tiro Y buen dribbling Y los que no usan A Inks Top moments No es malo Es una carta buena Tiene 4 de skills Así que se defiende Para mí entra un usable gente Puedo utilizar este Para mí este llorente Es inutilizable Porque está medio derecho Con este ritmo Este tiro O sea un medio derecho Con este ritmo Este pase Para mí este No sirve de nada Más que para entrar en SBC Porteros Pues usables Yo creo que estos porteros Rinden igual Da un poco igual El portero que sea Al menos que es un portero Muy malo Vamos a poner malo Los porteros Al menos Y si es un portero Espectacular En bueno Y si es un portero Un poquito mejor Porque este más Si va a rendir Meh Un poco bien Este lo veo usable Este en culú Los que no son Otras versiones de culú Saben que no es malo Es lento Pero es buen Centrarme Me gustó Cuando lo usé Yo sé que a estas alturas Tal vez no rinden Del todo bien Pero para equipos baratos Esta la veo como buena carta Este Insame Lo veo malo Porque Buen ritmo Pero no tiene No sé Lo veo como que es una carta Que nada más corre Vean ese pase 60 de pase 81 de dribbling Para un delantero Mucho físico Va a ser bastante tosco Este jugador Siento Así que lo dejamos en malo Rafinha Rafinha Lo pondría en malo Porque para ser Medio centro O sea A estas alturas Le falta un poco de tiro Le falta un poco El pase está bien Y el dribbling Pero le falta Para mí un poco de defensa O de físico Uno de estos dos Porque por ejemplo De Bruin No tiene mucha defensa Pero el físico le ayuda Pero este no tiene Ni físico ni defensa Y le falta incluso ritmo O sea Para un medio centro Aunque sea en un diamante O sea Como tercer medio centro Siento que le falta Sign Maximan Para mí este es meta Yo sé que muchos van a decir Que Sign Maximan Por stats No se vería como meta Porque le falta mucho tiro Pero los que han probado Sign Maximin Desde el 84 Y es meta Es un jugador Que rinde espectacularmente Brutal este Maximin Este para verdad Para mí es de las mejores cartas De este Team of the Week Obviamente no es igual Que el FUTB Pero ya lo Se asemeja bastante Por stats Se acerca Obviamente no tiene el pie malo Que tiene el FUTB Pero se acerca bastante CP malo Portero Que más decir Es un portero Sting del Malo Porque no tiene mucho ritmo Y aunque pasare que tiene buen tiro Buen pase Por eso Nada más no lo pongan utilizable Porque tiene buenas stats de estas Pero para mí un MCO con este ritmo Baja carencias Vishka Para mí Vishka es usable Usable Porque tiene muy buen ritmo Tiro y pase bien Buen dribbling Incluso podría tocar bueno Porque me parece incluso Que va a rendir mejor que Haaland Porque tiene 4 de skills Esta y 4 de prima lo creo Así que para mí está entre estas dos Pero vamos a colocarlo en bueno Porque no hay tantos buenos Este para mí es malo Ese ritmo para un delantero Vean Y luego el pase está horrible No tiene dribbling Es súper tosco esta carta Luego Zapata Zapata Cuentra entre malo Lo pondría a los primeros de malo Porque Si es mejor que todas estas cartas Pero con este ritmo Y Un poco tosco Bueno tal vez usable Se puede utilizar ahí Porque tiene buen tiro Está entre malo Yo lo vería más malo Que usable Porque No tiene nada de pase Le falta dribbling Físico bien Pero el ritmo Le falta bastante Está entre estos dos Está entre estos dos Yo lo pondría primero De malo Y este lo pondría Tal que así Así está bien ordenado Yo creo Y para mí esto también está Bueno Para mí Vishka Vishka yo creo que es muy bueno Para mí sí está bien Está bien Y este Así El mejor de todos Para mí es de Bruno Y luego Maximil Y luego Benzema Vishka Haaland Y Inks Y ya después los demás Pues son un poquito más F Díganme a gente Si les gustó este video Gente Les voy a dejar Como dije en los comentarios Esta tier list Para que ustedes la hagan Díganme Si les gusta este tipo de videos Que otros Si les gusta que les trajeran Con todos los equipos Que salgan un tier maker Gente Con mi opinión Pues bueno gente Dejen su like Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!